Buenas tardes, hoy vamos a entrar ya en el tema central de este seminario y antes quería hacer algunos comentarios. Al volver ayer a mi alojamiento me acordé de una frase preciosa de Santo Tomás, precisamente a propósito de la mujer, donde él comenta que por qué la Escritura dice que Dios creó a la mujer de la costilla del hombre, porque emplea esa metáfora. Y dice Santo Tomás que la Escritura emplea esa metáfora para enseñar al varón que debe amar a la mujer como algo, como a él mismo. Y además, no solamente como algo de él mismo, sino lo más cercano a su corazón. Yo, mientras volvía a mi casa, a mi alojamiento, pensaba que quizás no había hecho justicia del todo al pensamiento de Santo Tomás sobre la mujer. Aristóteles, cuando expone Sudotena, que es la tesis científica de enticología y de consideración de la diferencia entre hombre y mujer, cuando desarrolla Sudotena, él parte de un principio que es muy aristotélico y muy cierto, y es que hombre y mujer pertenecen a la misma especie. Por tanto, no hay ninguna diferencia sustancial entre hombre y mujer. Y por tanto él se pregunta, ¿y por qué entonces existe una diferencia entre los sexos? Y la diferencia, él la atribuye a una diferencia en el desarrollo embrionario, que en parte es verdad. El problema es que esa diferencia, él la atribuye a una diferencia de jerarquía. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde está el error de Aristóteles, que va a dar lugar a esas expresiones desafortunadas del pensamiento aristotérico y consiguientemente de la ciencia dominante en tiempos de Santo Tomás. Pero cuando Santo Tomás habla, no atendiendo a esa doctrina aristotélica, sino conforme a lo que es su pensamiento más propio, un pensamiento enriquecido por esa igualdad de hijos de Dios que tenemos hombres y mujeres, pues entonces dice cosas tan bonitas como las que antes le he citado respecto a Santo Tomás. Y a este propósito simplemente acabo esta pequeña observación por hacer justicia a Santo Tomás recomendándoles un estudio de la profesora norteamericana Pia de Solemnig, precisamente sobre la mujer en Santo Tomás. Es un estudio que deriva de una tesis doctoral, se publicó en el año 2000 y se titula A Hermeneutic of Aquinas Mens, la palabra latina mens, through a sexually differentiated epistemology, towards an understanding of women as imagodei. Está publicada por la Pontificia Universitaria de la Santa Croce en el año 2000 y hay también un resumen publicado por el Instituto Ángela Yala del CEU en Madrid en 2004 que se titula El Nuevo Feminismo. Les recomiendo por tanto, si quieren saber cuál es la grandeza y el valor del pensamiento de Santo Tomás de Guinos sobre la mujer, este trabajo que mereció el premio en el año 2000, el premio en el año 2000 de las Academias Pontificias a la mejor tesis doctoral presentada en universidades pontificias durante el año precedente. Bien, y ahora ya sin más preámbulos entro en lo que va a ser el tema principal. Ayer hicimos una presentación geográfica de Santo Tomás y ahora iniciamos lo que propiamente es la temática que abordaremos durante estos días. A saber, Santo Tomás desde el pensamiento contemporáneo. Es muy importante, y quisiera yo detenerme a explicar que es muy importante esa expresión desde. Muchas veces se empieza por el pensamiento por el pensamiento de Santo Tomás y conforme a ese pensamiento se valora el pensamiento contemporáneo. Aquí la metodología que vamos a seguir es justamente la inversa. Vamos primero a hacer un panorama del pensamiento contemporáneo y a la vista de ese panorama vamos a presentar cuál es el valor que tiene para la actualidad la doctrina propiamente tonista. Evidentemente, esto que fue el tema que me propuso el padre Adelardo requiere un gran esfuerzo de condensación. Vamos a hacer algo semejante a cuando se dibuja una montaña. No se dibujan los detalles como en la famosa novela o en el famoso cuento de Borges sobre aquel plano que se pretendió hacer lo más exacto posible y al final cubría toda la tierra porque cada detalle estaba dibujado. Evidentemente no. Al dibujar una montaña simplemente se ponen los trazos principales. Y además, cada autor que pinte la montaña va a usar trazos diferentes. Pero como todos ellos están basados en una misma realidad, se puede reconocer que esos diversos cuadros pertenecen a o dibujan o representan un mismo objeto. De modo semejante, cuando se presenta, por ejemplo, el pensamiento contemporáneo, se escogen algunas líneas de fuerza especialmente representativas. Y unos autores escogerán unas y otros autores escogerán otras. Y no significa que una cosa necesariamente sea más verdadera que la otra, porque efectivamente siempre hay una selección. Pero el valor de una presentación u otra está en sí. A través de esas líneas principales de fuerza se reconoce el objeto representado. Igual que un retrato está mejor hecho o peor hecho, o peor hecho, según se reconozca mejor a la persona a quien representa. Por tanto, voy a presentar el pensamiento contemporáneo según lo que considero que son sus líneas de fuerza principales. Y lo voy a hacer aquí atendiendo a lo que, según me han ido diciendo, es la variedad del público asistente. No voy a presuponer conocimientos especializados, sino que la presentación que voy a hacer va a ser lo que yo llamaría radical. Es decir, desde la raíz, desde la fundamentación del pensamiento contemporáneo y sin presupuestos previos. Por tanto, no va a ser una exposición que requiera conocimientos técnicos, sino que va a atender a unos rasgos que, de alguna manera, parten de lo que es el conocimiento habitual en la cultura de nuestro tiempo entre universitarios. Sí les voy a pedir que tengan alguna paciencia conmigo, porque deben ustedes considerar que yo tengo que presentar dos cosas que de suyo serían inmensas. Por un lado, los rasgos más característicos del pensamiento contemporáneo y, por otra parte, la aportación de Santo Tomás para nuestro tiempo. Eso es un gran esfuerzo de síntesis. Pero por mucha síntesis que se haga, siempre se requiere un cierto tiempo para dibujar el panorama. Por tanto, yo me voy a detener durante un cierto tiempo, durante un tiempo considerable, a dibujar ese panorama del pensamiento actual. Y verán ustedes que voy a tardar en empezar a hablar de Santo Tomás de Pino, precisamente porque el planteamiento es abordar Tomás de Pino desde el pensamiento contemporáneo. Además, como de lo que se trata es de ver cuál es la aportación que Tomás hace para nuestra cultura actual, no voy a explicar ni siquiera esos grandes rasgos, todo el pensamiento actual, sino aquello donde a mí, a mi parecer, el pensamiento de Tomás sigue siendo más actual, sigue siendo más válido, sigue teniendo un valor crítico. Por lo tanto, no se trata sencillamente de plantear qué es nuestra cultura, cuáles son sus rasgos característicos, sino qué hay importante en nuestra cultura, para lo cual Santo Tomás representa un valor especialmente a tener en cuenta. Pues desde este planteamiento que quiere ser radical, que quiere partir desde cero, tengan en cuenta que aquello a lo cual se dedica Santo Tomás con su obra científica, es al saber. Y podemos preguntarnos, ¿en qué consiste saber? Evidentemente saber requiere ante todo tener presentes unos ciertos conocimientos, pero sobre esos conocimientos podemos estar acertados o bien errados. Cabe naturalmente dudar de casi todas las cosas. No de todas, porque para dudar hay también requisitos. Por ejemplo, sin el principio de una contradicción no se pueden establecer alternativas. Y si no hay alternativas, no hay dudas. Esa duda universal de K es imposible, porque ya presupone la distinción entre la yiuntiva y por tanto presupone el principio de una contradicción. Pero en fin, para la mayor parte de los objetos de nuestro conocimiento sí que podemos dudar, sí que podemos acertar o bien equivocarnos o sencillamente no saber qué es lo verdadero. Y esto nos ocurre en la mayor parte de las cosas que se presentan ante nosotros como posible objeto de saber. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre fundamentalmente porque nosotros no somos, por así decir, inteligencias puras aristotélicas, sino que nosotros somos animales, racionales, más o menos racionales, pero animales. Y por tanto, la mayor parte de los objetos que conocemos son objetos físicos, mutables, contingentes, que pueden ser de un modo o pueden ser de otro. Por eso, la mayor parte de los objetos que se plantean dentro de nuestra inteligencia son objetos dudosos, de los cuales no podemos decir estrictamente que tenemos saber. Porque saber, además de tener presente ese objeto, que podría ser dudoso, también requiere un segundo ingrediente. Para decir que uno sabe, tiene que tener certeza al respecto. Por ejemplo, yo puedo preguntarme, ¿quién va a ganar la Liga Española de Fútbol? ¿El Real Madrid? ¿El Barcelona? ¿El Atlético de Madrid? ¿Mi equipo que es el Sevilla? Sí, ya sé, ya sé. Pero en fin. Pero, entonces, puedo decir, a lo mejor yo tengo una opinión, a lo mejor yo puedo opinar, pues no sé, que va a ganar, pongo por caso, el Barcelona, me da igual. Pero, ¿puedo decir que sé que va a ganar el Barcelona? No puedo decir que sé. ¿Por qué? Pues porque no tengo certeza. Para decir que uno sabe, tiene que saber de cierto, tiene que tener certeza al respecto. Y eso es lo difícil del saber. Que en un mundo contingente, en un mundo que puede ser de un modo o de otro, en un mundo dudoso, es extremadamente difícil tener seguridad, tener certeza. ¿Cómo adquirir, entonces, certeza? Ya verán ustedes cómo de aquí va, de este, de encontrar vías para alcanzar la certeza, va a nacer la ciencia moderna a partir del siglo XVII. Pero, en un planteamiento radical, en un planteamiento desde cero, nos preguntamos, ¿cómo obtener la certeza? Fíjense, la certeza no es simplemente convicción. Una convicción, una convicción, puede estar basada en una certeza, o sencillamente puede estar basada en un empecinamiento, en una testarudez, o en una creencia, o en una confianza. La verdadera certeza, aquella que hace que uno de verdad sepa, no es un estado de ánimo, no es una sensación. No, porque, de suyo, las sensaciones también son variables. Los estados de ánimo pueden ser de un modo o pueden ser de otro. Uno puede tener una sensación de seguridad enorme sobre una cosa, pero eso no significa que aquello sea cierto, porque podría tener otro estado de ánimo. Entonces, ¿en qué consiste la certeza? ¿Cómo se adquiere la certeza? Pues, en realidad, la solución es muy sencilla. Tenemos certeza en sentido estricto cuando conocemos la necesidad de un conocimiento. Es decir, cuando sabemos, cuando sabemos, cuando advertimos, que algo es de un determinado modo, y sólo puede ser de ese determinado modo, y es imposible que sea de cualquier otro modo, entonces tenemos certeza al respecto. De ahí la importancia, por ejemplo, de las demostraciones. ¿En qué es lo que aporta una demostración? Una demostración lo que aporta es la necesidad de una conclusión, porque o se acepta esa conclusión, supuestas las premisas, por supuesto, o bien uno entra en contradicción, y las contradicciones son imposibles. Cuando sólo queda una posibilidad, porque las otras son imposibles, entonces tenemos seguridad, pero seguridad en el sentido de certeza. La certeza consiste en la advertencia de la necesidad de un conocimiento. Por eso ahí no se plantea un problema del puente entre el conocimiento y la realidad. Uno podría decir, si sólo conozco conocimientos, ¿cómo sé yo si la realidad es así? Porque en mi cabeza, en mi saber, no está la realidad. En mi pensamiento sólo hay pensamientos, en mi sensación sólo hay sensaciones. ¿Cómo alcanzo yo la realidad? Yo alcanzo la realidad si mi conocimiento es necesario, porque lo que es necesario en el pensamiento, también es necesario en la realidad. Si estamos hablando de necesario, en sentido estricto. A saber lo que sólo puede ser de una manera. Yo no sé si aquí emplean ustedes también una broma que usamos en España, que es preguntar, ¿de qué color es el caballo blanco de Santiago? Pues el caballo blanco de Santiago, cuidado, si estamos hablando del caballo blanco de Santiago, no simplemente del caballo de Santiago. El caballo blanco de Santiago sólo puede ser blanco. Eso es necesario. Cualquier otra cosa es imposible. Por tanto, ahí sí que tenemos certeza. Por eso hacemos la broma, si no, no lo haríamos. Porque es sencillamente obvio, es evidente, no podemos dudar al respecto. ¿Por qué no podemos dudar? Porque para dudar hay que plantear alternativas, y lo necesario carece de alternativas. Por tanto, eso es verdadero en el pensamiento y es verdadero en la realidad. Así pues, la búsqueda humana del saber ha consistido no simplemente en ir haciendo una especie de catálogo de contenidos, que también al saber es que admiten crecer extensivamente añadiendo contenidos. No, la verdadera dificultad más que en añadir contenidos ha estribado en encontrar necesidad en un mundo que es principalmente variable, contingente. Y como eso es tan difícil, muchas veces lo que hemos hecho ha sido sencillamente aproximarnos. Si no podemos conseguir un conocimiento absolutamente necesario, por lo menos vamos a conseguir un conocimiento probable. Les pongo un ejemplo. Estamos en un magnífico edificio. Y sabemos que no debemos temer, no sé si conocen ustedes aquí, Asterix y Obelix, ¿verdad? Pues el pobre jefe de la Tivu, Abraracursis, tiene miedo de que le caiga el cielo sobre su cabeza. Pues aquí no tenemos miedo de que se nos caiga el techo sobre nuestra cabeza. ¿Entra dentro de lo posible? Sí, pero esa posibilidad es tan ínfima que en la práctica resulta despreciable. Porque si no, ¿qué alternativa nos quedaría? Salir del edificio, bueno, también te puede caer un meteorito. Meternos en otro sitio, bueno, pues también se te puede caer esa casa encima. Los seres humanos viviendo en un mundo contingente no tenemos más remedio que guiarnos por lo que es probable. Cuando no podemos conseguir certeza absoluta, que muchas veces en el ámbito de lo contingente resulta, de hecho, imposible conseguir la absoluta certeza. Normalmente, cuando decimos que algo es necesario, no nos estamos refiriendo al caso de qué color es el caballo blanco de Santiago, sino que nos estamos refiriendo a algo que es tan probable, tan probable, tan probable, tan probable, que dudar al respecto resulta poco razonable, que resulta casi una locura. Bueno, pues bien, ¿qué hemos hecho los seres humanos para aproximarnos lo más posible al conocimiento de la necesidad, siquiera sea por la vía de la probabilidad? Pues hemos ido ensayando varias estrategias. Pero una de las estrategias principales que han configurado la ciencia contemporánea, que es una parte inmensa del saber y la cultura actual, posiblemente la que más influye en nuestra vida, miren ustedes a por alrededor, ¿qué hay de naturaleza? ¿Qué hay que no sea tecnológico? Pues los materiales básicos que se han usado, y nuestro cuerpo, y poco más, casi todo lo que está alrededor, casi todo lo que condiciona nuestra vida, es fruto de tecnología. La ciencia invade, la ciencia permea la mayor parte de nuestra vida, y con ella también de nuestra visión del mundo. Pues bien, ¿qué ha hecho el ser humano para alcanzar un conocimiento cierto, para alcanzar esos conocimientos que guían también la tecnología? Pues ya que no podemos alcanzar casi nunca la necesidad, vamos a procurar la probabilidad. ¿Y cómo podemos lograr mayor probabilidad? Pues voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si ustedes tuvieran que apostar un millón de pesos, ¿qué preferirían? ¿Apostarlo a cara o cruz, o al número 6 de un dado? Pues sin duda alguna, preferirían a cara o cruz, porque tendrían la mitad de las posibilidades. Al número 6 de un dado, solo tendrían una sexta parte de las posibilidades. En otras palabras, mientras una solución es más simple, también es más probable. Simplificar las posibles soluciones contribuye a aumentar la probabilidad de cada uno de ellas. De hecho, todos tenemos una cierta experiencia al respecto. Cuando tenemos que explicar por qué llegamos tarde a una reunión, pues mientras más simple sea la explicación, también es más creíble. Eso hace que la ciencia se haya constituido, en buena medida, simplificando. En términos técnicos, astrayendo. Noten ustedes, cualquier libro de ciencia que tomen, si ese libro de ciencia, por así decir, se ejemplifica a lo largo de los siglos, en la medida en que avanzan los siglos, cada vez ese libro de ciencia es más y más y más abstracto. En un libro de física, en un libro que estudia movimientos, cambios, desarrollos, no hay películas, no hay descripciones del proceso. Lo que sí hay es mucha fórmula matemática. Si uno quiere aprender física, no tiene que viajar por el mundo, no tiene que adquirir más experiencia. Por el contrario, lo que tiene que hacer es encerrarse en su habitación y estudiar libros muy abstractos. ¿Por qué ese predominio de la abstracción en la ciencia contemporánea? Porque mientras más simples sean los objetos a estudiar, también son intrínsecamente más probables. Más nos acercamos a la certeza que forma parte integrante del saber. Eso ha hecho que progresivamente en la historia del saber humano, hasta llegar al día de hoy, haya un proceso de progresiva abstracción. Y no sólo de abstracto, ocurre además que muchas veces no podemos alcanzar a advertir la necesidad o la probabilidad directamente en el objeto que estudiamos. Pero sí lo encontramos en otros objetos que tienen una relación muy estricta, una relación necesaria con el objeto primitivamente estudiado. Es decir, muchas veces estudiando una cosa sabemos qué va a ocurrir con otra. Y cuando dudamos sobre algo, a lo mejor dirigimos nuestra mirada a otro sitio por ver si desde allí, con un conocimiento más cierto al respecto, podemos alcanzar un saber sobre esto. Es decir, buscamos muchas veces la necesidad mediante la explicación del porqué, mediante la explicación de la razón o mediante la explicación de la causa, siempre y cuando ésta tenga una relación muy probable o incluso necesaria con la consecuencia o con el efecto que estamos estudiando. La abstracción se ve acompañada de la búsqueda del porqué, porque a veces incluso el objeto abstracto es dudoso y deseamos buscar una certeza a partir de otro objeto. De ahí que las demostraciones hayan sido tan importantes para la ciencia. ¿Qué es una demostración? Establecer la necesidad de una conclusión a partir de la necesidad de las premisas. O establecer la alta probabilidad de la conclusión a partir de la alta probabilidad de las premisas. Estos dos actores juntos, a saber, la certeza y el conocimiento del porqué, configuran la definición clásica aristotélica de ciencia. ¿Qué es ciencia? Un conocimiento cierto por causas. Y tiene una razón de ser que es muy natural, como hemos explicado. Fíjense que a veces tenemos una gran certeza, pero no sabemos explicar el porqué. Cerca de donde yo nací, en la Bahía de Cádiz, hay una importante base militar, la base militar de Rota, que ahora comparte la Marina Española y la Marina Estadounidense. Y allí hay unos vientos muy fuertes que son peligrosos para la salida de los barcos porque los empujan contra bancos de arena. Con lo cual, la Marina de Estados Unidos hizo un proyecto inmenso para poder predecir cuándo iban a soplar los vientos de Levante. Y después de un año del servicio meteorológico de Estados Unidos para poder predecir el viento de Levante en la Bahía de Rota, mandaron un informe de 500 páginas que, con ese carácter pragmático, práctico que tienen los estadounidenses, pues acababa sencillamente en una hojita. Y la hojita decía lo siguiente. El servicio meteorológico es incapaz de prevencia cuando va a soplar Levante. Pero recomendamos que le den ustedes unos teléfonos a los que trabajan en las salinas de alrededor, que eso sí que saben seguro cuándo va a soplar Levante. Y efectivamente, los grandes portaaviones, cruceros, acolazados de Estados Unidos, están a las órdenes de las personas que trabajan en las salinas de alrededor que les dicen, salid de la bahía que va a soplar dentro de una hora viento de Levante. Bien, podríamos decir que ellos tienen un conocimiento muy cierto, realmente muy probable, no es plenamente cierto porque no hay una plena decenia, pero sí tienen un conocimiento muy probable. ¿Cuál es la diferencia entre el conocimiento que tienen estos salineros y el conocimiento propiamente científico? Pues que el meteorólogo sabe explicar el porqué de sus predicciones. Mientras que el salinero no sabe. Él sí sabe que cuando el cielo tiene este color y pasa esto y tal, húmeda y tal, sopla Levante. Pero no sabe dar el porqué. Por eso el conocimiento por experiencia, a veces, aporta eso que llamamos certeza, aunque realmente sea alta probabilidad. Pero no es un conocimiento científico, porque no es un conocimiento por causas. Que la ciencia sea, efectivamente, un conocimiento cierto por causas ha tenido una importante consecuencia en la historia del saber y en el pensamiento contemporáneo. Y es la siguiente. Que como los objetos más probables son los más simples, las ciencias que estudian objetos más simples, más abstractos, son intrínsecamente más probables que aquellas otras ciencias que estudian objetos más complejos, menos abstractos. Por ejemplo, ¿qué tiene mayor certeza? ¿Una conclusión de las matemáticas o una conclusión de la ciencia económica? Pues, con todo respeto para los economistas, las matemáticas tienen intrínsecamente más certeza que la economía. ¿Por qué? Pues porque intrínsecamente el objeto de la matemática puede reducirse básicamente a cantidad y posición. Ordinales y cardinales. Mientras que el objeto de la economía, no. Por tanto, intrínsecamente la economía tiene menor probabilidad. Tiene menos carácter científico. Y entonces, surge una posibilidad muy interesante. ¿Y si nosotros hacemos las ciencias más complejas y, por tanto, intrínsecamente menos ciertas, menos probables? ¿Y si las hacemos como si fuera un caso particular de los saberes más abstractos, de los saberes con mayor certeza? ¿Y si estudiamos la física como si fuera un caso particular de la matemática? Eso es la física matemática. ¿Y si estudio la química como si fuera un caso particular de la física? ¿Y si estudio la biología como si fuera un caso particular de la química? Se crea así lo que técnicamente se llama subalternación de las ciencias. ¿Qué es la subalternación de las ciencias? Una ordenación jerárquica de los saberes, tal que los saberes más universales y más simples aportan sus conclusiones como premisas para los saberes más particulares, más concretos, más complejos. Evidentemente, es más universal gato que gato negro. Gato negro es un caso especial de gato. Pues, de modo semejante, una cantidad que tiene un orden, como se estudia, por ejemplo, en física, pues es un caso particular de una cantidad tenga o no tenga orden como se estudia en matemáticas. Podríamos decir que la física matemática es un caso particular de un saber más abstracto, menos especial, que es el saber matemático. La ciencia moderna se ha construido mediante una subalternación de los saberes, donde hay un saber básico, un saber primero, que es las matemáticas. Sobre él, como un caso especial de las matemáticas, la física. Sobre él, la química. Y sobre él, la biología. ¿Por qué ha sido tan importante el hallazgo del ADN? En biología. Porque dio la esperanza de lograr conseguir la consideración de la biología como un caso particular de la química. Igual que la tabla periódica, consiguió que se pudiera estudiar la química como un caso particular de la física. Y así lo dio a él. Por tanto, es característico de la ciencia moderna, sobre todo de la ciencia que se hace a partir del siglo XVII, aunque haya precedentes muy anteriores, una subalternación de los saberes donde la ciencia primera es el saber tan abstracto como es el saber matemático. Un saber de enorme certeza porque simplifica enormemente. miren ustedes, todo triángulo está hecho de algo. No hay triángulos que no estén hechos de nada. Si a ustedes les venden un triángulo que no está hecho de nada, les están intentando engañar. Eso lo sabemos todos. Pero en matemáticas nos olvidamos del material del cual están hechos los triángulos. solo consideramos la magnitud y la posición. Y ya está. Y como mucho el número de grados. Cantidad y orden. Y ya está. ¿Qué nos proporciona eso? Pues eso nos proporciona que ya nos podemos olvidar de la temperatura que hace de la deformación de los materiales. Incluso del tiempo, de los cambios a lo largo del tiempo. Porque como no hay materiales, pues aquello es inmutable. Eso proporciona una gran simplicidad en la consideración y con ello una gran certeza en los resultados. Pero no deja de ser paradójico. Porque realmente cuando abstraemos estamos seleccionando ciertos elementos como los verdaderamente relevantes. Y estamos olvidando otros elementos como irrelevantes. Y eso unas veces sale muy bien. Y de hecho la prueba de ello es la tecnología. La ciencia moderna destaca ante todo por sus logros tecnológicos. Los logros tecnológicos, los logros prácticos de la ciencia confirman que se ha hecho una buena elección de los elementos a tener en cuenta a la hora de astraer. Pero también me parece una cosa. que a veces cuando se intenta enfocar cierto tipo de objetos desde esa abstracción la ciencia moderna fracasa estrepitosamente. Por ejemplo, yo puedo estudiar la amistad desde una perspectiva propia de la ciencia moderna. La amistad para poder ser estudiada dentro del orden de subalternación de la ciencia moderna la tengo que considerar como un caso particular de cantidad y posición. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues si la amistad se reduce a una cierta reacción química cerebral que a su vez es reductible a unos ciertos movimientos físicos que a su vez es reductible a una cierta cantidad y posición eso es el único modo de poder afrontar desde la ciencia moderna la amistad pero la amistad evidentemente no consiste en una reacción química puede haber reacciones químicas asociadas a la amistad que eso nadie lo duda puede ser así pero eso no es lo principal esto usando un ejemplo que le puso a Einstein Radigana Tagore y con el cual Einstein dijo que estaba completamente de acuerdo esto es como si una oruga se comiese un papel donde estaba un poema por mucho que se coma el papel la oruga no sabrá el poema pues considerar la amistad lo verdaderamente importante la amistad por una reacción química es decimos en España tomar el rábano por las hojas es perderse en los accesorios ustedes se imaginan que viniera alguien y le dijera mira te voy a demostrar que soy amigo tuyo aquí tienes una tomografía axial de mi cerebro o Pepita estoy enamorado de ti aquí tiene una radiografía de mi cerebro evidentemente eso es absurdo no consiste en eso de hecho si nos paramos a pensar lo propio de la física que son los procesos se pierde en la física contemporánea porque la física contemporánea precisamente para poder tratarla como un tipo de objeto matemático hay que olvidarse del transcurso real hay que olvidarse de lo que propiamente es el movimiento si los libros de física verdaderamente considerasen lo específico del movimiento tendrían que incluir películas películas del transcurso pero en ese caso no podrían obtener el conocimiento y la certeza que aportan las matemáticas con lo cual hay que hacer una especie de trato trato es decir mire yo estoy dispuesto a olvidarme de ciertas cosas aunque sean importantes ¿por qué con ellas voy a lograr otras cosas que también son interesantes? entonces pues por ejemplo a lo mejor yo puedo lograr conociendo la relación que existe entre emociones humanas y reacciones cerebrales yo puedo conocer si un criminal cuando testifica me está diciendo la verdad o no efectivamente se logran cosas interesantes pero una cosa es que tecnológicamente y desde el punto de vista también de la predicción la ciencia moderna sea un logro extraordinario y otra cosa es olvidarnos que su base es una abstracción es decir una eliminación consciente de ciertos elementos del objeto que por tanto hacen que construyamos una red que tiene agujeros por donde se escapa parte de la la verdad lo cual no tiene ninguna importancia me explico los automóviles son un invento estupendo pero no sirven para cepillarse los dientes eso es una crítica al automóvil no eso es simplemente darse cuenta de que es un automóvil y para que sirve si yo hago ciencia mediante una reducción básicamente a cantidad y posición habrá objetos que no podré considerar y no hay problema no hay problema siempre y cuando yo me dé cuenta de eso y decir oye que esto es un artificio la ciencia es un quehacer humano y cuando yo hago una abstracción hago una selección y por tanto yo estoy considerando algunas cosas y dejando de considerar otras si toda la realidad si toda la realidad fuese reductible a lo que sí es objeto de consideración de la ciencia contemporánea entonces no haría falta ninguna abstracción no haría falta dejar de considerar parte de la realidad el hecho de que sí exista abstracción y de que de hecho practiquemos la abstracción por las ventajas que trae consigo demuestra que hay una parte de la realidad que nosotros legítimamente dejamos de considerar exactamente igual que cuando construimos un coche lo hacemos sabiendo que con eso jamás nos vamos a cepillar los dientes el error consiste en el lecho de Procusto Procusto esto lo cuenta por ejemplo Plutarco en una de sus vidas en una de sus vidas paralelas la vida de Teseo Teseo fundador mítico de Atenas en uno de sus viajes se encuentra con el gigante Procusto y Procusto era un malvado gigante que invitaba a los caminantes a alojarse para pasar la noche en su cueva aquí les daba de cenar y luego les invitaba a acostarse en un lecho preparado para sus invitados el problema era que cuando el visitante se acostaba si era más alto y desbordaba el lecho Procusto le cortaba las piernas y si era más bajito y no abarcaba todo el lecho el gigante Procusto lo estiraba para que encajase perfectamente en el lecho el reduccionismo es un lecho de Procusto es decir mire usted como esto no lo considero ya que he hecho abstracción esto no existe como yo no puedo abarcar con mi metodología científica por ejemplo aspectos principales de la amistad esos son epifenóminos eso lo ignoro eso no existe esto es olvidar que la abstracción es una selección miren ustedes si yo construyo una red que tiene agujeros de 3 centímetros nunca voy a pescar peces de menos de 3 centímetros eso está muy bien si uno sabe lo que hace pero estaría muy mal si uno saca la red mira los peces y dice no existen los peces de menos de 3 centímetros porque en mi red no hay ninguno absurdo y esto del reduccionismo del lecho de Procusto es un tema muy importante porque piensen ustedes por ejemplo que un científico vamos a poner nazi en un campo de concentración podría decir mire usted yo me ocupo exclusivamente de conocimientos científicos no me hable usted de ética la ciencia no sabe nada de moral por tanto eso no existe eso es un epifenómeno yo me voy a reducir a lo que tiene causas y consecuencias que son reductibles en último extremo a la química a la física y a un cierto tipo de objeto matemático eso es origen de males incontables y es una limitación del saber científico pero como les digo esto no supone una crítica a la ciencia como tal la ciencia como artefacto humano no artefacto caprichoso artefacto basado en cosas tan válidas como es la mayor probabilidad de lo simple pues la ciencia moderna tiene sus ventajas y también tiene sus limitaciones porque al fin y al cabo es algo humano y los humanos conseguimos cosas buenas pero también tenemos nuestras limitaciones pues de la ciencia moderna hemos logrado cosas maravillosas pero tenemos unas ciertas limitaciones y esas ciertas limitaciones en parte vienen dadas por la abstracción ahora bien esta limitación de la abstracción en la ciencia moderna va a traer consigo también una crisis desde finales del siglo XIX hasta nuestros días una crisis en la cual estamos inmersos y es la siguiente verán ustedes si las premisas son verdaderas y la conexión con las conclusiones es necesaria entonces las conclusiones también van a ser verdaderas nosotros hemos estado funcionando por lo menos desde el siglo XVII sobre la base de que la matemática es un saber prácticamente cierto prácticamente necesario y por lo tanto las consecuencias de la matemática también son prácticamente ciertas prácticamente necesarias pero eso en rigor no es así para poder aplicar la matemática al mundo natural y lograr así entre otras cosas el desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día ha hecho falta admitir un cierto grado de error ¿por qué? pues porque las matemáticas logran muy bien calcular lo que es regular pero en la naturaleza la mayor parte de los objetos son muy irregulares y entonces el cálculo matemático necesita admitir un error tan pequeño como queramos pero siempre un error para poder manejarse con la mayor parte de los objetos de las matemáticas mientras hemos funcionado en ámbitos donde ese mínimo error del cálculo tan pequeño como queramos era irrelevante no ha habido problema en la física de Newton no hay problema pero cuando nos movemos en magnitudes inmensas como la que han logrado investigar los instrumentos técnicos desarrollados desde el siglo XIX entonces esos pequeños errores que despreciábamos se han demostrado enormemente importantes en los años 60 por lo menos en España las facultades de matemáticas se llamaban facultades de ciencias exactas bueno no tan exactas porque realmente no podemos saber a priori cuando ese mínimo error del cálculo si que va a ser relevante es el caso por ejemplo de las llamadas dinámicas caóticas de los procesos no lineales el llamado efecto mariposa pero eso es simplemente un caso ocurre también que a veces consideramos ciertas premisas como necesarias y en realidad no lo son y así ha ocurrido por ejemplo en geometría hemos considerado como evidente como necesario que dada una recta y un punto por ese punto extrínseco a esa recta solo pasa otra recta paralela a la anterior parece lógico una recta un punto por aquí solo puede pasar una paralela si parece necesario y sin embargo no lo es en la segunda mitad del siglo XIX se descubre que caben geometrías perfectamente coherentes suponiendo o estableciendo como premisa que por ese punto pasan infinitas rectas paralelas a la anterior o bien que por ese punto no hay ninguna recta paralela anterior lo que nos parecía necesario y obvio se ha demostrado que no lo es entre otras cosas porque también en geometría hay que tener en cuenta el punto de vista del observador que es lo que ha dado lugar en buena medida a la teoría de la relatividad si yo tengo una recta y un punto en un plano euclídeo pero lo miro desde aquí o desde aquí ¿cuántas rectas pasan por aquí que nunca cortan esta? cero todas coinciden con esta desde mi perspectiva y si yo estoy mirando el plano euclídeo desde arriba y aquí hay un montículo pero yo lo veo como algo plano ¿cuántas rectas nunca cortarán a estas? realmente infinitas porque están a distinta altura de tal manera que a veces nos parecen ciertas premisas matemáticas necesarias cuando realmente no lo son y ese ha sido el inicio de la crisis de fundamentación en la ciencia moderna que hoy domina en filosofía de la ciencia luego ha habido otros factores por ejemplo el conocido experimento michaelson-morling que en su día desembocó en la teoría de la relatividad el experimento michaelson-morling trata de averiguar cuál es la velocidad absoluta de la tierra y para sorpresa absolutamente de todo el mundo el resultado concluye como si la tierra no se moviese pero es absolutamente necesario que la tierra esté en movimiento en el espacio entre las cosas por el llamado efecto parallax no voy a explayarme por ahí con lo cual ¿qué es lo que está ocurriendo? pues al final lo que está ocurriendo es que damos por supuesto que la posición del observador es irrelevante y en realidad ocurre que la posición del observador es sumamente relevante por ejemplo en física en el fondo la abstracción matemática deja al margen factores que en realidad son sumamente relevantes y esa certeza en el conocimiento científico que era dominante en los siglos XVIII y en el siglo XIX hoy en día se ve que no es tanta porque nuestra fundamentación no es tan segura como pensábamos más grave todavía ha sido el descubrimiento el hallazgo del teorema de Gede la abstracción cualquier abstracción cualquier sistema abstracto precisamente porque deja de considerar una parte de la realidad trae consigo como demostró Gede que una de dos o podemos cambiar las premisas y por lo tanto las premisas no son plenamente ciertas son contingentes o podemos cambiar las premisas o bien si establecemos un sistema necesario de premisas no podemos resolver todos los problemas por tanto no cabe un conocimiento plenamente cierto basado en un sistema abstracto como puede ser la lógica formal o como puede ser la matemática es lógico por tanto que haya una sensación de crisis en la mayor parte de los filósofos de la ciencia de nuestro tiempo recuerden ustedes por ejemplo el caso de Popper dice Popper la ciencia es incapaz de alcanzar la verdad ¿qué es lo máximo que logra la ciencia? bueno pues lo máximo que logra la ciencia es demostrar que ciertas teorías son falsas y las demás bien pues todavía no hemos demostrado que sean falsas pero no por ello sabemos que son verdaderas si nuestros instrumentos de observación nunca tienen la exactitud infinita necesaria para que los resultados sean plenamente exactos seguros necesarios ¿cómo vamos a confiar en que no va a ocurrir más tarde que una observación contradiga todas nuestras presuntas certezas anteriores? piensen ustedes en la física de Newton ¿cuántas veces desde el siglo XVII hasta el experimento de Microsoft Morley se experimentó se demostró se confirmó la física de Newton miles y miles y miles de veces pero porque estábamos empleando instrumentos cuyo índice de error era suficiente para las magnitudes relativamente pequeñas que estábamos estudiando en el momento en que logramos instrumentos de mayor precisión y en magnitudes muy superiores entonces se vio que la física de Newton no era correcta por mucho que experimentemos eso solo no nos va a dar certeza y los sistemas formales la matemática tampoco es plenamente necesaria como sabemos ahora gracias a Gede se comprende por tanto esa sensación de crisis ahora bien dicho esto le voy a contar lo que le ocurrió a un amigo mío de gracia ya difunto un gran profesor de filosofía de la ciencia que fue el profesor Mariano Artigas Mariano Artigas fue un gran amigo de Popper hizo su tesis doctoral y así entró en contacto con Popper precisamente sobre Popper y en cierta ocasión muy delicadamente le escribió a Popper y le preguntó pero profesor Popper usted que piensa que nunca encontramos la verdad de las cosas en ciencia usted de verdad cree que no sabemos con certeza que la luna gira alrededor de la tierra es decir ¿se cree usted que de verdad lo que ocurre es que todavía no hemos demostrado que la luna no gire alrededor de la tierra? y Popper muy ladinamente le contestó bueno podemos estar pretty sure pero claro pretty sure puede significar dos cosas bastante seguros o absolutamente seguros yo estoy convencido y supongo que muchos compartirán ese convencimiento de que Popper jamás dudó que la luna gira alrededor de la tierra es decir eso no era una cosa que todavía podía ser falseada es más ¿quién puede dudar que América está al oeste de Europa? cuando Popper tomaba un avión realmente pensaba a ver dónde llegamos porque puede ser que hasta ahora nos hayamos equivocado evidentemente no hay conocimientos de los cuales tenemos una probabilidad tan alta tan alta tan alta tan alta que en la práctica es prácticamente certeza es decir podemos conocer la verdad de las cosas pues hombre de algunas con total certeza por ejemplo que el caballo blanco es santiado es blanco porque eso es necesario cuidado y el saber lógico contiene mucho de eso y por tanto hay cosas de las cuales se obtiene verdadera certeza porque es un objeto necesario pero hay otras cosas de las cuales aunque no tengamos pleno conocimiento de la necesidad si alcanzamos un grado de conocimiento de prioridad tan inmensamente alto que en la práctica podemos llamarlo con certeza y podemos estar pretty sure de que conocemos la verdad al respecto no me voy a extender en otras teorías de la ciencia contemporánea como la de Kuhn es verdad como dice Kuhn que las revoluciones científicas se producen porque nuevas generaciones buscan hacerse un huevo en la élite científica y entonces desbancan a las anteriores y que propiamente no se hace a base de certeza vean ustedes para considerar cualquier objeto hemos de escoger casos representativos por ejemplo si yo pretendo estudiar como en la psicología humana no debo irme a un hospital mental a estudiar como son los enfermos de allí porque son casos especiales si yo estudio como es la anatomía humana yendo a un hospital al departamento de traumatología pues voy a alcanzar un conocimiento muy inexacto no yo tengo que estudiar casos representativos pues a la hora de estudiar cuál es la realidad de la ciencia humana también hay que ir a casos representativos por ejemplo uno no debe estudiar geografía de América tal como se sabía en 1492 porque apenas se sabía nada era un objeto dudoso en cambio hoy en día tenemos una un conocimiento que prácticamente es cierto de que América es un continente que está al oeste de Europa pues bien para estudiar la revolución científica no hay que estudiar eso en el siglo XVI hay que estudiar eso en el siglo XX a base de lo que propiamente responde a conocimientos ciertos por causas lo que propiamente merece el nombre de ciencia a veces cuando se pone en duda la capacidad humana de conocimiento científico se habla de la teoría de la relatividad o de la mecánica cuántica pero es que la teoría de la relatividad o la mecánica cuántica son como el conocimiento de América del siglo XVI todavía estamos en pañales sabemos muy poco no acabamos de darnos cuenta de qué ocurre ahí no para saber si hay o no hay conocimiento cierto por causa si el ser humano es capaz de ciencia escoja usted un caso representativo por ejemplo la geografía de América esto es importante por lo siguiente porque la existencia de conocimientos ciertos demuestra que el ser humano es capaz de conocer la necesidad o al menos una altísima probabilidad por tanto el ser humano es capaz de tener un conocimiento cierto por causas y eso plantea una gran cuestión que nos va a llevar a lo que verdaderamente nos interesa que es qué vale Tomás de Aquino para el pensamiento contemporáneo esperamos de eso les voy a contar una historia de Luis Carlos el autor de Alicia en el país de las maravillas saben ustedes que él era profesor de lógica y de matemática en Oxford cuando la reina Victoria de Inglaterra leyó Alicia en el país de las maravillas le escribió a Carlos solicitándole y le dijo que por favor no dejara de enviarle una copia de su próximo libro y efectivamente al cabo de un tiempo Carlos le mandó un libro que se titulaba algo así como Estudio sobre los paraboloides ¿no? una cosa así pues Carlos efectivamente era un hombre muy irónico y tiene algunos cuentos donde plantea problemas lógicos y uno de ellos se titula Lo que la tortuga dijo a Aquiles recuerdan ustedes la aporía de Zenón de Lea ¿no? si una si se le da una pequeña ventaja a un corredor el que vaya detrás nunca logrará alcanzarle ¿por qué? pues porque cuando haya llegado donde está este habrá avanzado aunque sea un poquito y cuando llegue a un nuevo lugar el otro habrá avanzado aunque sea un poquito y así sucesivamente de la manera que nunca lo alcanzará bueno pues aplíquese eso a Aquiles el más rápido de los griegos y una tortuga que Carlos presenta como un animal propio de Sopo un animal inteligentísimo que siempre es capaz de confundir a Aquiles que es un hombre pues va bien tontorrón tal como lo presenta en el puesto bien la tortuga reta a Aquiles a una carrera pidiéndole solo un poquito de ventaja y Aquiles por supuesto acepta y llega al final de la carrera y al final de la carrera está la tortuga esperando a Aquiles a la sombra de un árbol y llega el pobre Aquiles todo sudoroso y sin poder entender cómo es posible que él el más rápido de los griegos no haya alcanzado a la tortuga y la tortuga que es inteligentísima y sabe muchísima lógica empieza a razonar con el pobre Aquiles que de lógica no sabe nada y el punto culminante y el que más nos interesa de esta historia es que hay un momento en que la tortuga le dice lo voy a simplificar para poder explicarlo más rápidamente la tortuga dice bueno vamos a ver si todos los hombres son mortales premisa A y Sócrates es hombre premisa B entonces podemos concluir que Sócrates es mortal y Aquiles dice pues sí puede ser verdad y dice bueno bueno no tan rápido porque ahora necesitamos añadir una premisa más y es que de esta premisa A y esta premisa B se deduce esta conclusión C pues sí bueno pues a eso le vamos a llamar dice la tortuga la premisa D y dice bueno a mí que me importa pues estupendo la premisa D y dice bueno bueno pero es que eso es un problema ahora tenemos que añadir otra premisa que de la premisa D más A más B demostramos la conclusión C porque hemos añadido una premisa ahora vamos a hacer esta otra pues sí y así sucedidamente y así hasta el infinito igual que Aquiles nunca alcanza la tortuga nunca hay una conclusión cierta porque siempre hace falta multiplicar o añadir más y más y más premisas hasta el infinito ¿cuál es el sofisma yacente en esta historia de Carroll? algo sumamente importante y es lo siguiente que si todos los hombres son mortales y Sócrates es hombre una de dos o Sócrates es mortal o tienes que admitir una contradicción que todos los hombres son mortales pero hay un hombre que no es mortal o que Sócrates es hombre pero no es hombre porque no es mortal es decir no hay que añadir nuevas premisas porque hay una premisa universal y necesaria que es el principio de no contradicción no cabe la contradicción es imposible pensar o ser lo contradictorio y por eso cabe hacer demostraciones una demostración consiste en último extremo en decir si usted me admite estas premisas una de dos o me admite esta conclusión o tendría que pensar usted contradictoriamente pero como es imposible pensar o ser contradictoriamente necesariamente tiene usted que aceptarme esa premisa esa conclusión es decir tenemos certeza advertencia de la necesidad a través del principio de no contradicción uno puede pensar bueno pero de verdad no podemos pensar contradictoriamente porque yo puedo construir una frase contradictoria bueno es verdad que muchas veces pensamos palabras construimos frases incluso funcionamos en la vida sin pensar pero cuando nos dan una orden o una petición que tenemos que cumplir entonces muchas veces uno tiene que pararse a pensar que es lo que le están diciendo imagínese que yo a alguno de ustedes le dijera por favor vaya usted a la cafetería y tráigame una bolsa de patatas fritas pero que no sea una bolsa de papas fritas entonces ustedes se paran pues perdone creo que no lo he entendido pues mire que sean papas pero que no sean papas es que no lo entiendo pues claro es que es ininterisible es que lo contradictorio no se sabe que es es como si yo dijera tráigame usted buruburus y que son buruburus lo contradictorio es impensable e imposible y esto nos lleva a plantearnos lo siguiente el principio de no contradicción sí que forma parte de la ciencia primera sí que es la premisa de cualquier razonamiento científico sí que es un saber que fundamenta cualquier ciencia del cual no se puede prescindir y que además es absolutamente necesario y cierto uno puede decir de acuerdo pero el principio de la contradicción es banal no el principio de la contradicción es evidente incluso quien lo niega ya lo está usando porque para negar hay que distinguir de lo que se afirma y solamente se puede distinguir entre una cosa y otra si lo mismo no puede ser lo otro el principio de la contradicción es evidente pero una cosa es que sea evidente y otra cosa es que sea banal ¿cuál es el contenido principal del principio de la contradicción? eso que hace que no sea banal hay muchas cosas interesantes pero sobre todo hay una y es la siguiente en España lo decimos con un dicho no hay más cera que la que arde las cosas son como son con esto puedes aclarar la realidad es así y punto modos populares modos sencillos de expresar la verdad profunda que subyace en el principio de una contradicción y que no es absolutamente banal a saber que sólo hay realidad y que sólo hay una realidad si hubiese diversas realidades lo mismo podría ser y no ser en distintas realidades y si además de lo que es hubiera también lo que no es podría haber contradicciones que la contradicción sea imposible quiere decir que sólo es lo que es que es imposible que además sea el no ser lo que no es y además es imposible que el ser sea múltiple hay una única realidad ahora les adelanto lo que trataremos mañana y es lo siguiente la fundamentación de la ciencia depende de la necesidad de la realidad necesidad en este sentido no necesidad de que esto sea de madera porque eso no es la realidad eso no es el ser como tal eso es el modo de ser de la realidad y el modo de ser admite valerión esto podría ser madera podría ser plástico podría ser muchas cosas pero hay algo de lo cual no podemos equivocarnos que es lo que dice el principio de la contradicción a saber que sólo hay realidad que no cabe además de lo que es lo que no es y que la realidad es única el gran filósofo del ser Tomás de Aquino tiene mucho que decir a la ciencia contemporánea porque cualquier ciencia está subordinada a un primer principio cuyo principal contenido es que el fundamento es la realidad y ese fundamento es necesario ¿cómo se ha perdido este saber? que es obvio en cualquier razonamiento porque siempre estamos empleando el principio de la contradicción lo estudiaremos mañana muchas gracias muchas gracias 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 gracias